Bueno, ya sabes dónde ir, pero ¿cómo llegas? Todo comienza con el primer paso. Esto es caminar. Puedes hacerlo cuando quieras, donde quieras. Solo depende de ti. Cuando caminas, nada puede detenerte. ¡Olvídate del gimnasio! Caminando, estás mejorando tu forma física. ¿Y qué harías ahora si te digo que además puedes hacer lo que quieras durante el viaje? ¿Te quieres leer un libro? ¿Tomarte un café? ¿Luchar por tus hechos? ¿Sacar fotos para plasmar tu visión del mundo? En verdad, por poder, puedes hasta tocar la guitarra. Lo que quieras. Ya sabías a dónde ir. Ahora sabes cómo llegar. Elige caminar. Porque ser libre es gratis.